Música Vamos a iniciar nuestro servicio de canto con el himno número 475 El camino es escabroso El camino es escabroso y los besangrantes van Cuanto distacanán, cuanto distacanán Por su amparo suspiramos cada día más y más Cuanto aún, cuanto distacanán Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya Muy cansados, tan cansados, cuanto aún, cuanto distacanán Por el árido desierto es penoso el caminar Dista mucho canar, dista mucho canar En la arena están las huellas de los que pasaron ya Cuanto aún, cuanto distacanán Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya Muy cansados, tan cansados, cuanto aún, cuanto distacanán Oh cuantos, tan cansados, tan cansados de vagar por el desierto Muy cansados, tan cansados de vagar por el desierto estamos ya Muy cansados, tan cansados, tan cansados, cuanto aún, cuanto distacanán Amén Amén